¡Suscríbete al canal! El director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la apuesta al aire. Vamos a desandar las noticias en esta jornada, pero arrancamos con los títulos del deporte. Adrián Gustavo Tabela, que hay mucho básquet en esta semana, teniendo en cuenta que esta noche es el quinto juego de Central frente a Meguino, pero él lo va a contar en estos títulos que propone. Bienvenidos al viernes, bienvenidos a Canal 20 Noticias. Cerramos una nueva semana con los títulos más importantes, en un recorrido realmente muy, pero muy intenso, con competencias deportivas, desde el lunes hasta esta noche. Y la referencia específica tiene que ver con la Liga Argentina de Básquetbol. La serie está 2 a 2. Hablamos del cuarto de final de esta conferencia norte. Esta noche, 21 a 30 horas, Central busca su pasaje a semifinales. Quinto y decisivo juego. Seguramente una altísima convocatoria, como merece este partido, para un estadio Braica que va a albergar mucha tensión, mucho nerviosismo, expectativa puesta, claro, siempre haciendo referencia a lo deportivo. Un común denominador en esta conferencia norte. Tres de las cuatro series están en el quinto partido. Solamente Salta Básquet fue el equipo que quedó al margen, a manos de Barrio Parque de Córdoba, que espera el rival que salga de la llave de San Isidro y Villa San Martín de Resistencia. Central a Meguino de Villa María esta noche. Mientras que en Oliva habrá cruces de Independientes. El de la provincia de Córdoba y Santiago del Estero también están 2 a 2 de perdición. El equipo santiagueño era gran chance. En el cuarto punto a definir la serie el último miércoles por la noche. Por eso el quien ganó la ronda regular recupera la localía. Lo mismo está pasando en la zona sur. Realmente todo muy cerrado, muy apretado en instancias decisivas. Estaremos seguramente el lunes ya con lo más importante. Canal 20 Noticias esta noche con cámaras exclusivas y micrófonos abiertos para saber qué pasa con este partido realmente trascendental. El fútbol de la Liga Cerecina el próximo domingo va a jugar la fecha número 8 con los equipos cerecinos jugando de visitante. Ambos en Tostado. El rojo, porque así corresponde en el Fisture, en este octavo capítulo, visitando el Atlético Tostado en la Villa Recreativa. Y Central, haciendo de local en Cancha de San Arenso. Más allá que en la segunda vuelta le devuelva la visita. El equipo rojo y negro va a jugar por esta jornada muy expectante, teniendo en cuenta que viene de ganar su primer partido en bandera el último fin de semana. Un campeonato que lo tiene precisamente el equipo santiagueño, uno más alto. Será visitante de Ferro 2 de San Cristóbal. San Arenso Ambrosete, Unión Deportiva Rufó. Y Atlético Selva, Unión San Guillermo. Recordando que Libertad tendrá fecha libre. El equipo Luis Celeste, que el día miércoles consiguió la representatividad, el derecho de representar a la Liga Cerecina en la próxima Copa Santa Fe. Y ojalá que esta vez diga sí para trascender en otro nivel el equipo trinidense. Vamos a hablar de tejo. Vamos a hacer referencia a esta actividad deportiva. Realmente para jóvenes y adultos, algo que fue tomando auge. Por suerte, ayer en el Club de los Abuelos se inauguró una cancha con la presencia de autoridades políticas. Ahí ha estado la Cámara de Canal 20 Noticias. Ahí ha estado el micrófono abierto para charlar con algunos referentes. La profe Paola Albertinazzi, una de las gestoras, una de las que ha iniciado justamente toda esta actividad deportiva. Oscar Paglón, quien es el presidente de este grupo de adultos que van a jugar tejo. Y que a partir de mañana, hoy ya reciben delegaciones, pero a partir de mañana en el Paseo de la Vida se va a jugar un torneo interprovincial. Realmente con delegaciones que vienen desde Córdoba, desde Entre Ríos, obviamente de la provincia de Santa Fe y de muchos puntos de la República Argentina. La profe Albertinazzi, que vamos a escuchar un ratito charlando con Jessica, decía, no queremos ampliar esto porque no hay capacidad y no nos animamos todavía a preparar algo realmente grande a futuro. Ojalá que lo logremos. El tejo es un detase y una actividad que por suerte tiene auge y ojalá se siga expandiendo en los próximos meses y en los próximos años. Canal 20 Noticias, para un viernes realmente muy atractivo, cerrando una semana de mucha actividad deportiva y cerca de un fin de semana que seguramente será muy parecido en ese sentido. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto, aquí el portal informativo de la ciudad de Ceres. Títulos de periódico El Informe Los senadores Miklig, Marcón y Diana mantuvieron una positiva reunión de trabajo con la ministra Adriana Cantero, quien estuvo acompañada por todo su gabinete educativo, oportunidad en la que se abordaron temas puntuales de cada uno de los departamentos referidos, como así también los alcances del boleto educativo gratuito. Se abre la inscripción a la Escuela Regional de Formación Política del Gobierno de la Ciudad. En pos de preparar ciudadanas y ciudadanos capaces de asumir una vida cívica responsable, desde la Municipalidad de Ceres, crearon la Escuela Regional de Formación Política, orientada a brindar formación, capacitación y actualización profesional a jóvenes comprometidos con la comunidad. Insólito. Se accidentó en Casilda y volvió a chocar en el mismo lugar en menos de 24 horas. El insólito suceso ocurrió sobre la Ruta Nacional 33, en dirección a la localidad de Sanford. Afortunadamente, las personas involucradas no revistieron heridas de gravedad. En el día de ayer, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, estuvo en Esperanza porque allí, en el Parque de la Colonización, se abrió la licitación para la refuncionalización de la Ruta 70, tramo Esperanza-Santa Fe. Todos sabemos que es una ruta muy importante del oeste de la provincia, teniendo en cuenta el incremento de transporte de pasajeros y transporte de carga que ha tenido ese sector de la Ruta Santa Fecina. Y como ya lo decimos siempre, entre los proyectos del gobernador Omar Perotti que se van llevando a cabo, que se van cumpliendo, tiene que ver con la necesidad de integrar todas las rutas Santa Fecinas, que todas las rutas estén en perfectas condiciones para que cada una de las ciudades tengan autonomía a la hora de manejarse y de proyectarse para mejorar la producción y la salida de producción también. Esto era lo que decía el Ministro Corach sobre esta licitación. Esto fue en el día de ayer y aquí tenemos el informe. Estamos en Esperanza, abriendo los sobres de la licitación con proyecto para la obra de Ruta Segura, de la Ruta 70, una inversión de 13.500 millones de pesos, lo cual va a generar mucho dinamismo, como siempre la obra pública genera mano de obra, va a movilizar la economía, básicamente de lo que es la provincia de Santa Fe y todo el corredor, como parte de una importante estrategia del gobierno de la provincia, es la idea del gobernador Perotti de hacer una provincia inclusiva, integrada, segura, donde podamos transitar y sacar la producción de la manera más segura posible y generando, como decía, mucha inversión en distintas obras de infraestructura en toda la provincia, para poder también generar mejores condiciones de vida para todos, en este caso en Esperanza, para todos quienes viven alrededor de la Ruta 70. Hablan las claras de que durante mucho tiempo no se ha invertido un peso en infraestructura y en este caso en infraestructura vial. Por eso creo que en este sentido estamos hablando de una inversión de 13.500 millones de pesos que vendría a reparar para todos los que somos de esta zona lo que tantos años ha sido la Ruta 70 y hoy es la Ruta 70. Absolutamente necesario, por el tránsito que hoy tiene, hay que modificar y mejorar la traza y hacerla más segura. Los plazos ahora es, se están llevando los sobres para empezar a estudiar el proyecto técnico, una vez evaluado, se evalúa el proyecto económico, se adjudica, se empieza y el plazo de obra es de 12 meses. La intención del gobernador es empezar cuanto antes. Vente conmigo. La revista a tu perro que tanto quieres no te importa tanto. Esta noche a la medianoche, la mejor de todas, por eso la dejamos para el día viernes. Estamos en el especial de la semana, películas dirigidas por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Esta noche vamos a ver Amores Perros, una película del año 2000 que marcó el debut como director de Alejandro González Iñárritu y como las antecesoras, o sea, como las que vimos anoche y antenoche, porque esta fue la primera del director en realidad, está basada en varias subnarraciones que comparten un mismo incidente. Son historias paralelas. La película fue un éxito, tanto de la crítica como comercialmente, porque recaudó un montonazo de plata a nivel mundial. De hecho, obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera. La protagoniza, Emilio Echevarría y el gran Gael García Bernal. Amores Perros, no te la podés perder, es en Canal 20 Ceres, es el canal de aire abierto y gratuito. ¡Suscríbete! 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 Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y colocá boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia. En el día de ayer en el Club de los Abuelos se inauguraron las canchas de tejo. Allí estuvo Jessica Mancilla junto a Facundo Gorocito para interactuar sobre esta obra que es tan importante. Conversaron con el presidente Carlos Gés. También la tenemos a Alicia Zapata que es una adulta mayor que hace diversas actividades. Es muy interesante lo que dice Alicia porque da la pauta de lo que significa tener diversos tipos, diversas tipos de actividades cuando se llega a la adultez para seguir teniendo un muy buen ritmo de vida y calidad de vida sobre todo. Vamos entonces a la primera parte de lo que ocurría en el día de ayer aquí en el Club de los Abuelos. Hemos vuelto a los eventos. Desde el mes de octubre venimos haciendo algunos eventos salteados. Se está reforzando la parte de eventos. Andamos bien. A pesar de la crisis que tenemos económica, andamos bien. La institución está marchando bien, está saliendo afuera de todas las deudas que tenía, de todos los problemas. Y bueno, yo creo que vamos a seguir. Está un poco difícil, pero vamos a seguir con todos los eventos. Y ahora, desde hoy, bueno, tenemos un nuevo deporte. Yo creo que va a ser fundamental para el club, para los adultos mayores, tener un nuevo deporte y ir agrandando la parte de socios, que es lo que más nos cuesta tener socios, y ir manejando. ¿Qué significa esto de tener socios? Hay una cuota societaria, hay que venir a trabajar. ¿Qué es lo que hacen los socios en el Club de Abuelos? No, la gente está confundida. A veces creen que venir al Club de Abuelos tienen que venir a trabajar. Sí, hay una comisión directiva donde tenemos que controlarnos, ¿cierto? Pero el socio puede venir, disfrutar de las canchas de bocha que tenemos, de las canchas de tejo hoy, de los viajes que hacemos, que se organizan, a veces se organizan algunos viajes, tiene un beneficio el socio. Y después tenemos los eventos que organizamos una vez al mes, que el socio tiene una diferencia de precio en la tarjeta. Y también aprovechar, ya que estamos, tenemos una vez al mes, hacemos la fiesta del socio. El socio que quiere festejar el cumpleaños con la familia o con los amigos, puede hacerlo en las cenas que hacemos nosotros. Trae invitados, ¿no es cierto? La tarjeta tiene el valor del socio y del no socio. Y tiene la orquesta, tiene todo que traemos nosotros para el socio. Que son muy convocantes y muy divertidas. Sí, son divertidas, son convocantes, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos el otro día una que hacía bastante y que nos juntábamos más de 200 personas. Bien, sale... Hay algunas fallitas a veces, ¿no es cierto? Como en todas las fiestas. Pero bueno, tratamos en lo posible de que salga todo bien. Las instalaciones del Club de Abuelos siempre fueron características por su excelencia, por el excelente servicio de todo. Preguntarle si hay algo que estén pensando en mejorar o algo que hayan hecho hace poquito. No, mejorar todavía no estamos hablando nosotros porque estamos tratando de salir de las deudas que teníamos. y con el tema de la pandemia nos habíamos doblado. Estamos saliendo, gracias a Dios. Ya casi que te diría que estamos afuera. Pero bueno, siempre hay una... Y la idea es hacer siempre algunas cositas, ¿viste? Pero hoy ponernos a pensar en proyectos es medio difícil. Pero hay proyectos. Justamente hoy estuvimos charlando. Hay nuevos proyectos de la parte de la provincia, pedimos que nos ayuden y que ellos nos den idea de lo que podemos hacer. Sobre los eventos sociales, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Porque es un muy lindo salón para cumpleaños de 15, casamientos y ese tipo de eventos. Nosotros, para comunicarse con nosotros, todos los martes a la noche estamos reunidos. Todos los martes. Es muy raro que un martes haya un feriado grande. Pero si no, todos los martes a la noche estamos acá en el club. Así que el que quiera encargar una fecha, o sea, algo de eso, puede venir un martes o llamar a alguno por teléfono. Billetera Santa Fe cumple un año con más de 1.350.000 usuarios y más de 30.000 comercios en toda la provincia con reintegros de hasta el 30% y 5.000 pesos mensuales. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Recordamos, esta noche se juega el quinto partido, cuartos de final, conferencia norte, Liga Argentina de Básquetbol, calendario 21-22, central a Meguino de Villa María, están 2-2. Quien gana esta noche será semifinalista de este nuevo calendario deportivo. Lo mismo se juega en San Francisco, lo mismo se va a jugar en Oliva, solamente Barrio Parque de Córdoba. Es, hasta el momento, el equipo clasificado al penúltimo escalón de esta ronda clasificatoria. El fútbol de la Liga Cerecina bajó el próximo domingo, la fecha número 8, 14-16 horas, en reserva primera, respectivamente, Atlético Ceres será visitante de Atlético Tostado. Un ratito más tarde, 14-30, 16-30, jugará central en cancha de San Lorenzo y el resto de la programación que recientemente nosotros les hemos destacado. Hablamos de Tejo, lo prometimos hace instantes. Charlo Jessica, Canal 20 Noticias, ayer en la inauguración de estas canchas en el Club de los Abuelos, una actividad deportiva que fue tomando auge para adultos y personas de la tercera edad. Realmente todos muy contentos, muy satisfechos. Charlaba Jessica con la profe Paola Bertinazzi, una de las impulsoras, una de las gestoras, una de las que acompaña a este grupo de personas, y al señor Oscar Paulón, que justamente también hacía referencia a esta actividad deportiva. Se juega este fin de semana un torneo interprovincial. Acá en nuestra ciudad será el paseo de la vida, el escenario, y seguramente ya la semana que viene vamos a tener imágenes respecto a lo que allí estará aconteciendo. Para Paola se viene este fin de semana una actividad muy importante, muy interesante con respecto al tejo. Sí, la verdad que sí. Es el primer torneo interprovincial de tejo que vamos a realizar para poder ser el puntapié de poder hacer todos los años en mayo este encuentro. Bueno, ¿hay inscripciones previas? ¿Se está moviendo la gente? ¿Está queriendo venir, participar? Sí, en realidad la inscripción fue media limitada. Este año no tuvo costo, porque queremos tratar de tejer redes y que el año que viene se sumen más, que el año que viene seguramente sí ya se va a cobrar. El cierre fue la semana pasada de los equipos, que igual pedimos limitados, entre dos y tres equipos, ya sea de hombre como de mujer, por una cuestión de que el ficturio no se haga tan extenso y el torneo sea dinámico, porque por ahí te encontrás con delegaciones que vienen con muchos grupos y no termina más o llegan al final de la zona encontrándose entre ellos. Entonces queríamos evitar todo eso, así que sí, puse un tope de inscripción. ¿Desde dónde van a estar llegando estas delegaciones? Vienen cuatro delegaciones de Entre Ríos, que está San Salvador, San José, Colón y Paraná. Viene Rosario, viene Miramar, San Guillermo y nosotros. Una convocatoria muy interesante. ¿Cuáles van a ser los horarios, el momento de arranque? Imagino que toda la comunidad está invitada para compartir. Sí, el momento de arranque va a ser mañana. Mañana alojamos las delegaciones que llegarán entre las 18 y 19 horas. De ahí vamos a hacer un acto con una cena en donde se le va a dar la bienvenida a cada delegación, en donde se va a presentar cada delegación, porque la verdad que por ahí el tejo no está tan visto. Entonces la idea de esto es poder comentarlo en todos los lugares. Así que, y el sábado a la noche, se van también a quedar, donde vamos a hacer otra cena, pero bueno, eso ya es más íntimo. Y mañana también va a ser íntimo el sábado, sí, invitar a toda la comunidad, porque es libre y gratuita la entrada, a que vaya a ser parte. Y a que se pueda sumar también siquiera a nuestros entrenamientos, porque esto es libre y gratuito, que es otro de los talleres que tenemos para los adultos mayores. Hablemos un poquito del cronograma de actividades que tienen para este año con los adultos mayores, no solo con el TESFOR, sino sabemos que son muy variadas las actividades. Sí, desde ya, desde el Consejo del Adulto Mayor, del área de deporte, ellos cuentan con talleres de yoga, ajedrez, baile, folclore, y bueno, el de tejo, ¿no? Que se sumen todos a esos talleres, porque es gratuito. Al que quiere y le interese, que se contacte conmigo, que yo le voy a estar dando días, horario, de las actividades por semana, ¿no? Que se están haciendo. Bien, aprovechamos la oportunidad, le preguntamos cómo se está preparando para este torneo. Bien, bien, estamos preparando a full, realmente muy contentos, ¿no? Como adultos mayores, encontrarnos con este, en poco tiempo, ¿no? Encontrarnos ahora con un torneo de esa importancia, ¿no? Estamos trabajando bien a full y esperando que llegue el momento. ¿Le genera emoción, ganas, el hecho de poder pensar en un futuro, poder salir a otras competencias? Totalmente, totalmente. Yo tuve la suerte, inclusive antes de la pandemia, participar en un torneo nacional, donde nos fuimos, fui a representar a la provincia de Santa Fe. Él nos representó los Juegos Evitas. Los Juegos Evitas. Así que, dado de experiencia, nos trajo para acá, y bueno, y ahí empezamos, cada vez más, a sumar adultos mayores y a trabajar. ¿Cómo se vive eso en familia, también de ser un adulto mayor y tener tanta vitalidad? ¿Cuenta con el apoyo de los hijos, a la familia? Totalmente, totalmente. Los hijos están orgullosos, porque yo he sido un hombre de campo, que prácticamente uno siempre ha estado agilado en la sociedad, pero después que me descubrí, ya me vine a vivir acá a la ciudad y bueno, empecé a participar, a participar en la mayoría de las cosas. Estuve en la comisión acá, en el Club de los Abuelos y soy presidente del grupo mayor allá del Teco, así que... Y se extrañaba, Diego, se extrañaba esto de volver a reunirse con los amigos, de volver al deporte, simplemente encontrarnos. Sí, sí, totalmente, nosotros, la verdad que cuando... Porque por ser adultos mayores en el COVID, fuimos los últimos que hemos arrancado porque no podíamos salir, pero bueno, ahora estamos ya a full y la gran suerte que tenemos de tener una profesora como Pau, que prácticamente la hemos adoptado como hija nuestra, así que orgulloso, orgulloso de Ecuador. ¡Gracias! 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 Noticias en un minuto, Internacionales y Nacionales. Minuto de Noticias. Gira presidencial. Fernández viajará a España y Alemania para reunirse con jefes de Estado y empresarios. Culfa celebró la sanción de la ley de cannabis medicinal. Nace una nueva industria en el país, destacó. Máximo Kirchner pidió adelantar a Julio todos los aumentos del salario mínimo pautados para este año. El gobierno bonaerense promulgó la ley de emergencia económica para las empresas recuperadas. Descartan un brote, estudian ocho casos de hepatitis graves en chicos de distintas provincias de la Argentina. El Papa Francisco advirtió que la guerra entre Rusia y Ucrania amenaza al mundo entero. Honestidad brutal. No estamos acostumbrados a que nos peloteen como lo hizo Fortaleza, dijo Gallardo. Más información en trilan.com.ar y en nuestras redes. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Bueno, eso es. Abre los ojos. Este domingo, desde el mediodía, maratón de películas románticas. Arrancamos con Titanic, esta película norteamericana sobre la catástrofe del hundimiento del Titanic, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane y Katie Bates. No me rendí. Un lugar llamado Nothing Hill. Un encuentro casual une al reservado dueño de una librería y al ícono de Hollywood, Anna Scott, quienes se entregan a un romance tremendo con Julia Roberts con Julia Roberts y Hugh Grant. El guardaespaldas. Kevin Costner fue agente del servicio secreto de los Estados Unidos y luego se convierte en un guardaespaldas a sueldo. Lo contratan para proteger a la actriz y cantante Rachel Marron, que es Whitney Houston. Ella está recibiendo amenazas de muerte por parte de un asesino anónimo. Top Gun, película norteamericana de acción, drama y romance, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Booth y Kelly McGill. Gran parte del éxito de la película se la debe a que tiene escenas espectaculares en el aire combinadas con una gran banda de sonido. Pretty Woman, protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere, historia de la cenicienta que encuentra a su príncipe lindo y millonario mientras trabajaba como prostituta en la calle con gran éxito de taquilla. Este domingo, desde el mediodía, maratón de películas románticas con grandes canciones de película. Lo anticipábamos en la entrada anterior sobre lo que ocurría en el día de ayer en el Club de los Abuelos. Hablábamos también Jessica Mancilla junto a Facundo Gorocito con Alicia Zapata, esta adulta mayor que además de entrenar en ciclismo también practica tejo. Ustedes saben que este fin de semana va a tener lugar un torneo interprovincial aquí en la ciudad de Ceres y bueno, esta cancha también se suma al circuito de canchas para poder disfrutar de esta actividad. Vamos a escuchar a Alicia porque es muy interesante lo que nos cuenta sobre la actividad y sobre la necesidad de ocupar el tiempo justamente a esta edad. Bueno, sí, mi nombre es Alicia, tengo 55 años, mi familia se compone mi esposo, tres hijos y cuatro nietos. Contanos un poquito cómo organizás tu día. Bueno, a la mañana temprano hago todas mis actividades, después me doy la pausita a la tarde para hacer este deporte que tejo que hace dos años que estamos con este deporte que es tejo y que bueno, que es muy lindo. La gente de mayores adultos hizo un grupo, se formó hace dos años y es muy lindo la actividad para realizar entre la gente grande. Además de eso sabemos que practicas muchísimo el ciclismo. También estoy en bicicleta, sí. Bueno, en bicicleta hace cuatro años que estoy haciendo, eso lo hago de lunes a viernes, tengo un grupo de ocho amigas que empezamos a biciotear y bueno, hacemos también cicloturismo. Pero no centramos cortos, hacen muchos kilómetros por día. De los 30 kilómetros en adelante, siempre tratamos de superar cada vez que salimos superamos un poquito más de kilómetros, dos kilómetros, tres kilómetros más por día cada vez que salimos. Incluso han competido en bicicleta. Y fuimos a competir, no sé si es competir, sino a participar y a representar nuestra ciudad de seres, esa es la verdad. Porque nosotros hacemos cicloturismo, no es participación para ganar premios, es una participación donde nosotros representamos seres y vamos a hacer cicloturismo, es como pasear pero en bicicleta. Alicia, comentanos un poquito, hoy estás formando parte de los adultos mayores, venís al club de albuelos, compartís los fines de semana con ellos, pero ¿te imaginaste a esta edad con esta vitalidad, con estas ganas? No, la verdad que no y ahora recién me estoy dando cuenta porque hay gente que me dice pero qué vitalidad que tenés, qué lindo, cómo haces tiempo, pero yo creo que cuando uno tiene ganas siempre hace el tiempo. Está bien, estamos en difíciles momentos, pero vos decís, yo ya tengo por ejemplo 55 años, tengo mis hijos todos criados, mis nietos también, bueno y gracias a Dios me dedico a eso, decimos, me dedico a mí y a estar feliz y a hacer lo que me gusta. ¿Cómo se vive eso en familia? ¿Cómo lo toma la familia a decir, bueno no, este momento es para mí, me voy a andar en bici? Y están contentos, chochísimos, por ahí, bueno, por ahí me reclaman, mami, otra vez vas a salir, no te cansás, no te duele algo, pero no, gracias a Dios es una cosa, es algo muy lindo, te digo más, estoy tan acostumbrada que cuando no puedo ir es como que me falta algo, pero no, es muy lindo. Si tendrías que hacer la invitación para que alguien practique deportes también a esta edad, tiene que ver con eso, con que nos dejan de doler las cosas, con que empezamos a pensar en otras cosas, nos encontramos con gente. Sí, por supuesto, este es un pasatiempo hermoso, es muy bueno para la salud, que sabemos que la bicicleta por ejemplo, te ayuda a enfrentar muchas enfermedades, y bueno, el techo también, porque el techo es algo recreativo, estamos de una hora y media, dos horas por día, y hay gente grande, te hablo de gente de 60 años para arriba, que se la disfrutan, se ríen, la pasan, la pasan un momento espectacular, y bueno, y después juegan al techo y hacen amistades, y ahora si Dios quiere, tenemos suerte de viajar, vamos a empezar a viajar, así que bueno, representando siempre nuestra querida ciudad de Ceres. Y aquí en el Club de Abuelos también como socio, trabajando, invitando a la familia, a veces no trabajando, viniendo a bailar. Sí, también, este es otro hobby, aparte de la bicicleta y del techo, también acá con el Club de Abuelos, porque mi esposo es parte de la comisión de abuelos, entonces venimos los fines de semana las mujeres que podemos a ayudarlos a ellos, atendemos a la gente, hacemos lo que hay que hacer, cocinamos, atendemos, hacemos de mozo, de tumbó. Disfruta de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, deportes, actividades recreativas y paseos gastronómicos, compra tus entradas en www.vivisantafe.com, viví la pasión de los Juegos y conoce nuestra provincia, Turismo, Santa Fe Provincia. Hoy 6 de mayo, Día Internacional de No Dietas, así que a comer lo que sea, tenemos el resto de las efemérides en el día de hoy. Día Internacional de No Dietas Día Internacional de No Dietas Día Internacional de No Dietas y atención porque el próximo sábado estará el técnico de TDA instalando antenas en Ceres, si querés reservar tu lugar para la instalación y para poder ver Canal 20 más los 20 canales de la TDA, Comunicate, mandale un WhatsApp al 3492-623901. Te repito el número, 3492-623901. El sábado, el técnico estará instalando las antenas para que puedas ver Canal 20 más los 20 canales de la TDA. Invertís una sola vez y no pagás más para ver televisión gratis en Ceres. En el espacio Emprendedores nos visitó Juan López, es músico, Juan es productor, ¿a qué le llamamos productor? a la gente que realiza también su música la que la activa en la computadora porque hoy hay nuevos ritmos que ustedes y yo por ahí estamos un poco alejados y no logramos entender cómo funciona y qué diferencia hay entre los diversos géneros y ritmos que es el trap, que es el RKT, por ejemplo, cómo funciona el reggaetón. Bueno, es toda música que se hace en la computadora literalmente, se graban sonidos aislados y se van grabando para aquellos que no saben cómo funciona un programa de edición de música, es una plataforma, un programa que se baja a la computadora y se trabaja por capas. ¿Qué significa esto? Que primero se hace la capa de la base que es el tum, tum, tum. Después se hace la capa de los efectos que es lo que le va agregando algunas herramientas para hacerlo más dinámico. Después se le agregan las voces que puede ser una, puede ser dos. El productor y cantante se graba a sí mismo una, dos o tres veces y se enciman las voces. Espero ser literal a la hora de explicar cómo funciona porque Juan es esto lo que hace. Es muy bueno, lo estuvimos escuchando. Así que aquí en esta edición que ha realizado Facundo Garocito vamos a desmenuzar y vamos a ver algunos videos también que ha cargado porque las letras las escribe él también. Así que vamos a compartir esta charla más que interesante que tuvimos con Juan en el día de ayer. y bueno, yo desde muy chico ya me gustaba la música por mi viejo que toca una banda y a mí siempre me gustó la música, siempre me dio curiosidad. Sí. Y a mí en 2019 se me dio por querer hacer música. Sí. Entonces yo busqué, buscaba cómo poder hacer música entonces me descargué un programa y de ahí empecé. ¿Qué programa te bajaste? FL Studio se llama. Y yo había empezado así y bueno, de a poquito iba como viendo videos en YouTube para prácticamente ver cómo es, cómo es, cómo puedo producir y todo eso. Bueno, primero yo busco la pista porque no son pistas mías pero yo busco las pistas y la pista que me gusta primero que nada la busco y si me gusta le hago la letra primero. Claro. Más que nada. Después de eso empiezo con la pista que lo pongo al principio de todo y después yo empiezo a grabar. Grabo tres voces del mismo verso y así lo voy poniendo que se escuche de un lado derecho y así. Sí. Y manejar los canales. Claro. Y después le voy como haciendo la afinación para que se escuche así. ¿Usás el autotunes? No. No me ayuda mucho porque tengo que usar otra cosa que está en ese programa del FL Studio para yo afinar bien mi voz. Ah, ahí está. Porque el autotunes lo hace como que está en un caño, ¿no? Tiene otra terminación, digamos, la voz. Bueno, y le vas grabando cositas para ir metiendo también o preferís trabajar con las voces nada más y la pista que bajas. No, 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 yo grabo las voces y donde veo que le tengo que poner segundas voces o voces de acompañamiento ahí lo grabo. Y haces todo vos. Y hago todo yo. Y las letras, bueno, dependiendo de lo que esté escuchando puede pasar cualquier cosa por mi cabeza y más que nada los temas que yo hago son referidos a mí, a lo que me pasa o lo que yo siento, digamos. Claro. Más que nada eso. Este de RKT es como para flashear un poco. Para flashear, ahí está. Vamos, vamos bien. Me gusta, me gusta, Juan. Sos de los míos. Escúchame. Y bueno, ¿querés seguir progresando? ¿querés seguir estudiando? ¿Cómo te proyectas, digamos, en este tema? No, sí, sí, quiero seguir con esto de la música porque me gusta mucho y sí, ya voy a terminar mis estudios y a lo mejor si es posible estudiar una carrera de ingeniero en sonido para perfeccionarme mucho más con el tema de la música. Claro, ¿tocás algún instrumento? No, pero estaba por empezar a tocar guitarra. Guitarra, claro, como para mezclar también, ¿no? Exacto. Eso sería lo ideal. O bajás también pistas de otros instrumentos para mezclar. Sí, también hago instrumentales, pero como que todavía estoy en proceso de perfeccionarlo porque no, 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 después no termina convencerme o a lo mejor no sé, pero ahí estoy. ¿Cuándo decís este tema ya está listo o sos de los que le siguen agregando cositas y cositas? O por ahí decís, no, ya está, como está, está bien, lo cierro así. bueno, por ejemplo, yo este de RKT yo lo había grabado y en una noche ya lo escuché varias veces y dije, este tema ya está. Si no, yo estoy como uno, todos tres días escuchándolo a ver si le falta algo, si le tengo que agregar algo y así. Claro, ¿y no te pasa que por ejemplo lo haces, lo escuchás a la semana siguiente y te sigue gustando o decís, no, esto me parece que no está bien? No, no, yo lo escucho a la semana siguiente y me sigue gustando. Y te sigue gustando. Bueno, ¿y por qué otros ritmos te gustaría incursionar? Otros géneros, digamos. Y de otros géneros, bueno, me gustaría hacer rock, que, bueno, tengo un tema de rock que lo había hecho así nomás, pero es un tema de rock, me gustaría ser versátil con los distintos géneros de música, porque no quiero, digamos, ser solamente trap, solamente quiero hacer un montón de género, pero es cuestión de adaptarme. Y de ir probando también. Y de ir probando, sí. Claro. ¿Por dónde pasa el, cuáles son, digamos, las herramientas para hacer un trap o un RK? RKT. RKT o un reggaetón, digamos, ¿cuáles son las herramientas, digamos, qué es concretamente cada uno de esos ritmos de música? Y musicalmente, ¿qué diferencias tienen los ritmos en cuanto a las bases, por ejemplo? Y el trap es como, puede ir lento, rápido. Sí. Se le cambian los distintos instrumentos que se le pone, le agregas mucho. En el reggaetón es como, últimamente es más simple, pones solamente dos sonidos y el ritmo, el ritmo de reggaetón. El ritmo es, sí. Y después en el RKT es lo mismo, digamos. Y yo, bueno, no tengo micrófono así. Profesional. Micrófono profesional, yo grabo con el teléfono. Sí, y lo ecualizás espectacular, porque lo escucho muy profundo, muy bien. No, sí, sí, porque yo, obviamente busqué para poder hacer eso y yo, bueno, más que nada usando lo poco que yo sé, del programa, yo lo uso y me sirve bastante para ecualizarlo bien y todo. No, no, yo solamente busco fotos así para poner en los videos de YouTube, porque videoclip no, como que siento que no estoy para hacer videoclip, no me siento... ¿Cómo es tu canal de YouTube? LPZ se llama. Agencia Oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos número 9.316. Todos los sorteos, 15 y 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Los Fiegos de 8 a 14 y de 15.30 a 20.45. Agencia Oficial Los Fiegos de Facundo Los Fiegos en Hipólito Vieites 136. El tiempo para mañana sábado la mínima 12 la máxima 25 con cielo mayormente nublado. El domingo la mínima 12 la máxima 25 con cielo mayormente nublado. El lunes la mínima 16 la máxima 20 con cielo mayormente nublado. De turno hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana Farmacia Cometo Avenida Mayo 325. Esta semana la recolección de residuos de patio se realizará en La Sección 1 Barrio Guillermo Decker Malvinas Argentinas Filmes Estadio Municipal General López El trabajo virtual una actividad esencial en esta época préstamos para incorporación o renovación de tecnología con la velocidad a la que se mueve la historia en estos tiempos no te quedes afuera accede al préstamo con la tasa más baja de interés y renovate para adultos jóvenes y niños celulares computadoras notebook y más también especial para comerciantes pensá en tu bienestar diario y sobre todo en tu bienestar futuro nosotros lo hacemos posible consultar requisitos mutual del Club Unión Cultural y Deportiva filial Ceres noticias en 30 minutos noticias en 30 minutos este programa se repite esta noche 20-15 disfrutar del fin de semana con toda la programación que tenemos aquí en Canal 20 el domingo maratón de películas clásicas una de ellas Titanic así que no se pierdan desde el mediodía la maratón de películas clásicas aquí en Canal 20 vamos a tener un ratito antes a las 10 de la mañana la misa del Padre Ignacio desde Rosario pero nos venimos al sábado porque tenemos música del recuerdo con Claudio Santuzzi y a las 10 de la noche el show de Carlitos Román muchas gracias por acompañarnos agradezco a Collage Multimarcas que me asiste ya para estos primeros fríos con esta ropa maravillosa con este suéter en hilo hermoso a Ohana con los accesorios a Lucila Espíndola y a Natura de Antonio Figuero Nuestro equipo de trabajo Franco Acuña Facundo Gorocito Jessica Mancilla Daniela Gómez que está preparando un lindo informe para la próxima semana Adrián Gustavo Tabela mi nombre es Silvana Bessi saludamos a nuestro director que preparó un clip que es de su época señora por eso pero bueno a todos nos gusta esta canción este clásico que vamos a ver Gustavo Quintero se está haciendo la puesta al aire y nos vamos con esta versión en vivo de Foranger y el tema se llama quiero saber que es el amor si es de su época le decimos al director muy bien buen fin de semana para todos hasta el lunes y el tema se llama